Señor de Sousa, candidato a la presidencia del Perú. Buenos días, Claudia. ¿Cómo está? ¿Cómo están? A tan solo dos días de las elecciones, usted ha obtenido un respaldo de la Asociación de Comedores Populares de la Zona Sur. Sí, es una asociación que yo respeto mucho. Cuando sea elegido presidente de la República, estaré muy pendiente desde el Ejecutivo de apoyar leyes que puedan impulsar su labor en pro de las poblaciones más vulnerables. Se le nota muy seguro de su triunfo. ¿Hay algún acontecimiento o suceso que pueda empañar esa certeza? ¿A qué se refiere? Su hijo, Eus de Sousa, acaba de ser sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de su esposa, Luna Mujica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como ya dije anteriormente, yo no voy a interferir en asuntos del Poder Judicial, como muchos piensan que podría hacer por tratarse de mi hijo. Yo le he prometido al pueblo peruano que apenas tenga conocimiento del paradero de mi hijo prófugo, avisaré inmediatamente a las autoridades. Yo haré respetar la ley peruana. Se trate de quien se trate. El candidato Ramiro Ceballos afirma que es inminente la captura de su hijo, Eus de Sousa. Ahora resulta que el señor Ceballos tiene contactos directos con el Servicio de Inteligencia o con la Policía Nacional. Quiero reiterar que yo no tengo conocimiento del paradero de mi hijo y que apenas lo sepa, haré lo correcto para estar siempre del lado de la justicia, como siempre lo he hecho. Gracias, Claudia. Muchas gracias. 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 Les llevaré pan con chicharrón y tamales. Eso les encanta. Después me pasaré a votar a eso de las 10 de la mañana. Perfecto. Hablamos más tarde entonces para redactar mi discurso ganador. Listo. Gracias. Chau, chau. Le llegó este sobre, señor. Lo dejaron debajo de la puerta. No lo abrí, pero sí lo revisé. No hay nada peligroso, ningún cableado. Gracias, Chuby. Puedes retirarte. Señor, ¿está todo en orden? Lo noto diferente, distante. ¿Tendría algún motivo para estar distante? Chuby. No creo, señor. Entonces no tienes de qué preocuparte. Entiendo, señor. Permiso.